Un gusto saludarles, mi nombre es Saúl Estuardo Reyes Valenzuela, soy el director de la Escuela de Estudios Judiciales del Poder Judicial de Guatemala. El día de hoy nos sumamos a la felicitación de la Academia de la Magistratura del Perú, augurándole los mejores éxitos de formación y capacitación, tanto magistrados como personal del Ministerio Público. Sabemos el gran esfuerzo que realizan año con año, por lo cual les auguramos el mejor de los éxitos en esta nueva etapa. Saludos desde Guatemala.